En la pista, lote número 42, son 13 hembras de levante, 13 hembras de levante, el peso total es de 2.740 kilos, el peso promedio para cada una es de 208 kilos, provenientes de Bolívar, la base para ellas es de 6.500 pesos, fueron pesadas a las 7 y 58 de la mañana, lote número 42 señores. Gracias.